Hablar de la película Casi el Paraíso es adentrarse en una historia que retoma diferentes elementos del cine para entregar al público un filme que hará referencia a su propio nombre. Es casi perfecta. La cinta aborda una temática sobre las clases sociales de México, una sociedad basada en las apariencias y el elogio de las personas extranjeras como símbolo de superioridad. La historia nos muestra al conde Hugo Conti, quien aparentemente pertenece a la élite europea. Por cosas del destino, Hugo llega a México y conoce a un político de aquí, influyente y a toda su familia. Sin embargo, este político intentará aprovecharse de la imagen del conde para obtener un mejor estatus y así llevar su corrupción a otro nivel, pero lo que ignora es que el conde es un mentiroso estafador que solo busca obtener dinero y aprovecharse de las personas a costa de una imagen falsa. En general, la cinta se construye a partir de diferentes géneros del cine, de entre los que destacan el romance, la sátira política, el drama y un poco de comedia, los cuales cumplen la función de ubicar a la historia en diferentes tiempos y en distintos sentimientos del personaje de Hugo. Cada uno de estos te transporta a un sentido de la historia, moviéndote de la risa al llanto y de la reflexión a la crítica. Además de que no es una película lineal, sino que va del pasado al presente y viceversa. Pero esto, lejos de ser algo malo, le da ritmo a la historia y va resolviendo muchas interrogantes de lo que va pasando dentro de la historia. No obstante, pienso que cada subtrama no concluyen con el mismo impacto, ocasionando un cierre más o menos abrupto cuando todavía se podía desarrollar un poco más para dar solidez a ese final. Un gran acierto es el manejo de la música, pues no está colocada solo porque sí, como suele pasar en muchas películas, sino que cada tema encuentra su posición de acuerdo a lo que va sucediendo en la historia y de acuerdo a lo que va sintiendo el propio personaje de Hugo Conte. Finalmente, Casi el Paraíso tiene una historia que se siente como muchas películas en una sola. A pesar de tener y poseer diferentes vicios del cine mexicano actual, creo que la película merece ser vista porque no es compleja, tampoco es perfecta y algunas partes se sienten algo forzadas, sobre todo el final, pero no deja de ser aceptable para ser vista. Pero cuéntame si tú la vas a ver, ¿qué te pareció? Recuerda que tú eres el mejor crítico.